Bueno, y estamos con Pilar Brescia y Óscar López Arias, protagonistas de esta película. Bienvenidos, cuéntenos, para empezar, tú viviste la época, tú... También. También, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 10 años, eso fue una noche. ¿Y te acuerdas? Sí, me acuerdo claramente el efecto del accidente porque un familiar murió en el avión también, ¿no? El doctor Areste Suárez, médico del equipo, entonces nos chocó directamente. Es uno de los motivos, además de que sea una película, por los que estuve y acepté en ese proyecto. Increíble, qué tal coincidencia. Sí, sí, sí. O sea que te tocó de forma personal. Y tú, Pilar, por supuesto, ¿te acuerdas del momento que hemos sido esta accidente? Sí, mira, yo escuché la noticia, me impresionó mucho. ¿Qué ha representado para cada uno de ustedes estar en esta película? ¿De qué manera los ha tocado? Me conmueve porque no es una película histórica de 1800 donde, bueno, las heridas de alguna manera se han cicatrizado, ¿no? Sino que estás reviviendo algo que viviste. Claro, y que están los papás y los hermanos y... ¿Ya han tenido contacto con los personajes reales, digamos, relacionados a esta historia? Cuando yo era chico, yo iba a Matute con mi madrina a ver a las reuniones con los deudos, ¿no? Con las familias que habían perdido sus familiares, a sus hijos, a sus parejas, ¿no? Y era difícil, ¿no? ¿Y los has reencontrado ahora? O sea, como el proceso de preparación a esta película, ¿han tomado contacto? Hemos conversado, para algunos es, para estas personas con las que hemos conversado, les parece, digamos, una especie de homenaje, una forma de recordar una tragedia, es una forma de no perder el rastro de una tragedia que definitivamente enlutó al país y que merecen ser reconocidos y que merecen ser respetados por eso también y aplaudidos, ¿no? Donde estén, porque marcaron una época importante, porque fueron, además de uno de los equipos más importantes del país, de Sudamérica, y para los entendidos del fútbol, esta pérdida fue como un eslabón que dejó un vacío en esta racha que tenía el fútbol, ¿no? Y que por eso ha costado tanto salir adelante nuevamente, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque no es una película, yo tengo un poco de... Tú interpretas a una madre que pierde a uno, a un hijo. Que era uno de los futbolistas. Así es, ¿no? Entonces, este... Y no solo que lo pierde, sino que todo el tiempo esta señora cree que el hijo no ha muerto y que lo va a encontrar. Es uno de los futbolistas que el capitán de la nave dice, yo lo vi, o sea, hemos estado conversando, ¿no? Aparentemente se había salvado. Tú eres un personaje a quien se te contrata para... Para eliminar el tema. Eliminar el tema. Sí. Justo todo lo contrario de lo que estabas diciendo, o sea, no para recordar, para investigar, para hacer convenios. Eduardo Morán es un periodista con cierto poder en los medios y trabaja con mafias, pero él tiene un tema personal con el accidente. Y sin querer queriendo se va involucrando, se va involucrando porque hay una antropóloga forense que es Karina Jordán, el personaje que hace Karina Jordán, que empieza a sembrarle cosas y a decirle, mira, es posible que pase esto, es posible que el cadáver que se ha encontrado, los restos que se ha encontrado, sean de ese avión, parece que fue el accidente. Y de pronto te das cuenta que este tipo se ve envuelto entre cubrir su chamba o realmente descubrir lo que ha pasado con este avión, porque probablemente haya algo muy personal, como un familiar, que descubre ahí. Nos va a hacer revivir una historia que todos recordamos, parece increíble, 27 años atrás. Y que además el tiempo, Verónica, porque cuando es el accidente, mira, a mí me impresionó, como te digo, yo estaba encinta de mi primera hija, pero ahora que me tocó hacer el papel de esta madre que en la vida real estuvo, era muy difícil, ¿no? Porque se fue, se desapareció tu hijo, chao. Yo todo el tiempo trataba de ponerme en ese lugar, en ese sentimiento. Yo creo que esta es una película que el público va a recibir muy bien y que definitivamente ya nos morimos de ganas de ir a ver. Sí, es una película de investigación, ¿no? De investigación a propósito de un hecho... Que está en el inconsciente colectivo, que todo el mundo recuerda, que todo el mundo vivió y todo el mundo sufrió, porque fue bien impresionante. No es un tema de fútbol solamente, ¿no? O de color. De color azul y blanco, no. Es un tema que enlutó todo el país. No sé por qué estamos hablando de familias. Es una tragedia. No se perdió un partido, se perdió un equipo. Y cuántas familias han perdido a sus seres queridos. El país se detuvo. Muchas gracias, Pilar Oscar, por haber estado acá. Ya tenemos ganas de ver esa película. Bueno, y les tengo un dato increíble, porque la verdad...